¿Tu opinión de ese partido, de esa importante victoria en busca de esos 29 puntos para clasificar? Bueno, pues sorpresivo porque realmente necesito mirar hace cuánto América no remontaba un partido. América estaba viviendo un momento en el que empezaba perdiendo el partido y se desubicaba por completo. Afortunadamente al final, pero muy mal, muy mal, muy mala impresión, muy perezosos, muy quietos. Un partido raro, un partido un primer tiempo para olvidar a América. Nos encimaba mucho Alianza, nos complicó mucho en el primer tiempo. En el segundo de América cambió la actitud, gracias a Juan Camilo que ganamos, pero sí toca meter mucho más. Muy poco fútbol, muy pobre la América. Gustavo Carvajal muy bien, sub-17, muy bien. América sufrió el primer tiempo y el segundo tiempo salió con toda a buscar el resultado. Es obligación de ellos, me gusta que hayan puesto a los pelados. Un partido que se disputó anímicamente muy bien, se tuvo otro pensamiento de los anteriores partidos. América mostró un poquito un avance a nivel futbolístico. Y pues hay que mejorar muchísimas cosas más, ¿no? Aguanta América siempre. Bueno, a pesar de que ganamos, la del equipo todo hace, es que está jugando regular. Y definitivamente los jugadores no les ve actitud, no quieren jugar. Pero bueno, vamos para adelante. América, como siempre, un partido sufrido, pero con berraquera. Gracias a cuando los jugadores se complementan bien, hacen las cosas bien. Hoy Juan Camilo Angulo nos demostró que pues está para grandes cosas. ¿Una América de un solo tiempo? Ni siquiera de un solo tiempo, de 15 minutos. Ahí en la última casi nos empatan, quedó ahí de buenas que el de Alianza no pudo conectar. Pero nos cuesta siempre a lo último, la preparación física, bueno. Muy pobre la América, nos falta mucho fútbol, tenemos mucho que mejorar. Es un equipo irregular. A veces sí, el primer tiempo llega bien, a veces el segundo está después del segundo. Pero bueno, vamos con toda. ¿Crees que a la América le da para entrar a los ocho con esos 29 puntos? ¿Tener la fe, la ilusión? Siempre hasta la fe en que América va a llegar a celebrar la Copa. No, ni con las esferas de dragón clasificamos. Con la ilusión, la ilusión, el hincha americano no pierde la ilusión. Así estemos re graves, la ilusión siempre está. Vamos a ganarlo, vamos a ganar los cuatro partidos que faltan y vamos a ver qué pasa. Se puede, se puede. Vamos a ver un poquito difícil, pero ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar en los ocho y vamos a darle, vamos a caer campeones. Le creo, le creo 100%. Por eso estoy hoy aquí en el estadio y siempre vengo aquí a mi templo, el Pascual Guerrero. Y voy 100% seguro que clasificamos a los ocho. Es que yo confío en mi equipo y entra. Entra porque América es grande. La ilusión está, en el primer tiempo pareciera que estamos jugando ya con la mente eliminados. En el segundo se cambió la actitud. Pero la ilusión está y tenemos que sumar, tenemos que ir con todas, sumar a Medellín y a Manizales y aquí rematar con equidad. Pues ojalá, pero estamos ya encima, no tenemos cómo. Siempre con la fe intacta e independientemente, el llamado a toda la hinchada de América es que esto es América. Independientemente de los resultados, aquí tenemos que estar. Desde redes no pasa nada.